¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por venir Y bueno gente, muchas gracias Nos despedimos con una cumbia que es la autoría Nuestra Le pedimos por favor que se hagan ordenado Con los vehículos, con paciencia Porque hay muchísimos vehículos dentro del predio Van a abrir allá y allá Así que con paciencia Y vamos saliendo despacito Y por supuesto cuidemos todo el campo Que es de todos nosotros también Gracias a todos, nos despedimos con este tema Esto que dice De esta manera, muchas gracias, buena ruta Y nos despedimos En esta vida no se haya nuestro amor Y a la otra tenemos juntos las dos Buscan noches y días y habitaciones Y nos despedimos a entrar En esta vida no puede hablar Y entregarnos todo el amor Y entregarme todo el amor Te gustaría Y cada parte que resulta conmigo, no la buscaré, porque lo yo necesito Ay, no se estaría entre la boca, te buscaré para la cosa No miraba tus ojos, tus perros, ya la buscaré Si no se estaría entre la boca, te buscaré para la cosa No miraba tus ojos, tus perros, ya la buscaré No miraba tus ojos, tus perros, ya la buscaré Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma Y seguiré la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Eso! Y cada parte que resulta conmigo, no te buscaré, porque lo yo necesito Ay, no se estaría entre la boca, te buscaré para la cosa No miraba tus ojos, tus perros, ya la buscaré Si no se estaría entre la boca, te buscaré para la cosa No miraba tus ojos, tus perros, ya la buscaré No miraba tus ojos, tu perros, ya la buscaré Buenas noches días Buenas noches días Buenas noches días ¡Vasile, vasile, vasile! ¡A las palmas, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sale que se va! ¡Sale que se va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sale que se va! ¡Sale que se va! ¡Último metro! ¡Que se acabó! ¡Chau! ¡Los agentes! ¡Gracias a todos! ¡Para que vos sus movidas son aquí! ¡Perdonen! ¡Gracias por venir!